Mis labios silicona buscan contra el estil Tus cómulos hinchados de maniquí Mis ojos retocados para verme mejor Contemplar tus narices de bronción Inseguros, mis pulí, rechazados Y Dios se cago en mí Estoy adicto a la grasa, es más fuerte que yo Lo mismo me hago, otra liposucción Si hay partes de ti mismo que deseas cambiar Nuestro catálogo es la hostia, chaval Inseguros, mis pulí, rechazados Y Dios se cago en mí Los perros no tienen sitio en la vida En la tiranía del cuerpo ideal Un estupendo de emoción que vida Con la cirugía, la felicidad Ser diferente es malo, casi como pensar Sigamos el modelo universal Replicantes Replicantes Los perros no tienen sitio en la vida En la tiranía del cuerpo ideal Un estupendo de emoción que vida Con la cirugía, la felicidad Oh 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 Gracias.